...tengan ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. Falta tiro libre, nada que discutir. ¡Uy, justito llegó al corte! Le faltó un poquito de precisión pero la intención fue muy buena. Ok, no fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Fuera, presiona bien. Le entra mal, es infracción. Tremenda corrida con la pelota, a ver si la aprovechan. Pase largo hacia la zona del córner. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Mucha marca, mucha presión, no hay habilidades. Se están cuidando mucho. Un primer tiempo para el postezo. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Gran pase! ¡Esta puede ser buena! ¡Ay, ay, qué lástima, una pena! ¡Se la saca de encima! ¡Avanza muy decidido! ¡Lo cortaron justo! ¡Si superaba el marcador, quedaba solo en el área! ¡Túrrez! ¡Velotazo largo a dividir! ¡Llega al fondo a ver si saca el centro! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Va jugando para adentro! ¡Quiso irse solito, pero lo cortaron bien! ¡Pues bueno el intento! Bueno, es evidente que le sobra confianza. Quizás lo que le falta es criterio. ¡Vale! La pelota salió. ¡Y el saque lateral! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y se queda con la pelota! Mete la pierna y gana la pelota Termina la primera mitad Nos vamos al descanso Santa Fe no pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? Este equipo es tremendamente defensivo, Claudio Jugaron un partido muy malo En especial los delanteros Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0 El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad Santa Fe tuvo una primera parte bastante floja Le costó mucho controlar el juego No generó situaciones Y fácilmente podría haberse ido al descanso Perdiendo por uno o dos goles Vamos a ver si mejora en la segunda mitad Torres Sin compromisos Sin compromisos La revienta Pelotazo largo ¿Por qué lo tocan por abajo? Digo yo Reciben zona peligrosa Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera La saca fuerte hacia arriba No pudo ser Le cortaron justito Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha Traba presiona Y recupera el balón Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Avanza pero lo deja en solo Asegura hacia atrás y vuelve a empezar Uy, uy, uy Si pasaba Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima Porque si no Es un pase que rompe la defensa Qué buena pelota le pusieron Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Medellín busca ganar el partido Puede ser la última Con el partido empatado Y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Intercepta justo Sebarón y corta un buen avance del equipo rival Intenta un pase el pase Ahí va oportunidad de gol Gol, 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 gol Gol La azul Se hizo desear pero finalmente ahí está el desahogo El grito tan esperado Medellín Medellín metió un contraataque fantástico Y a la jugada no se llega por un error forzado Ante la presión del rival Se trató simplemente de una torpeza Y lo terminaron pagando muy caro Lograron la ventaja en el marcador Podrán aguantar hasta los últimos minutos Es un excelente gol Pero ojo que todavía le pueden dar vuelta al partido El juez mira el reloj y marca el final de esta historia ¡Gracias!